Para mí Rocío Jurado es la voz más potente que ha habido en este país en los últimos años. Rocío Jurado, evidentemente, es la número uno. No debía de quererte, 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 no debía de quererte. A nivel vocal, es que muy pocas podemos hacer, bueno, yo que va... Muy pocas pueden hacer lo que hacía ella. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Fue la primera gran precursora de muchas cosas revolucionarias de nuestro género, de un artista que bebe de la copla pero que evoluciona hacia otro sonido, creadora de muchos temas pioneros, ¿no? En mis conciertos siempre hay temas de Rocío Jurado y siempre con el máximo respeto. Como una ola, tu amor creció como una ola. Es que además esto es un ritual, lo de abrir un disco, mirar la portada, y ya estás viendo al artista y esto es una declaración de principios de quién soy. Señora. Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él... Creo que es una voz excepcional, ha sido una voz maravillosa, como pocas han habido. En el mundo hispano, quizás la mejor. Y como éramos tan amigos, pues nos hablábamos cuándo vamos a cantar, cuándo vamos a hacerlo y no tuvimos tiempo para poder hacerlo. Y luego hay una cosa que bien fascina de las canciones de la música, que es cuando lo que cuentas está en perfecta consonancia con los arreglos musicales. Es como que si no estuviera hablando, la canción parece que habla de lo mismo. Hay algo como de pasión, hay romance, hay algo épico y algo como que lo arrastra, como que esto es mío. Es una declaración de principio, total. Si queréis, pensamos un poco cómo estructuramos voces. Ah, vale. Vale, vale, vale. ¿Qué hago? Yo esta primera parte y luego esta tú? Venga, venga. Qué bien tocas. Ya, tío, es un canter. Es muy fuerte. Es mucho que no toco. Pues hijo, para no tocar. Encima, encima. No, de verdad. Mira, él me dijo que era libre, no lo haría a dúo. Lo haría solo... Solo tú, solo tú, que tú le das un power ahí. Además... Pero le hagas tarde señora a una y ahora señora a otra, ¿sabes? Que he dicho, lo haces tú y luego lo hago yo. Sí, vale. Como es... Claro, es un poco de... A ver, ¿de quién es este? Vale. ¿De quién es? Entonces, él me dijo que... Y que me llames a mi señora me gusta mucho también. Vale, a mí también me encanta llamarte señora. Claro, hijo, ¿eh? Eres mi señora. Y señora, ¿por qué? Porque todo esto... O sea, hemos arreglado este tema... Y como producido este tema, por tu culpa. Pues porque, de repente, si ella tuvo los ovarios de cantar... Señora, que era una mujer... Que se enamoraba de otro hombre y que le daba igual que estuviera casado y que su amor iba por delante... Parecía una vuelta de tuerca en estos tiempos todavía mucho mejor que lo cantara un tío hacia otro hombre que tiene una mujer. Aún más barrera. Y queda igual, ¿no? Y da lo mismo, claro. Y queda lo mismo. Y luego, de repente, cosa con lo que no contaba, has entrado tú a cantarla conmigo y ahora parece muy bien. Está muy bien esta historia. Te has dado cuenta la dramática, el guión que está saliendo. Es bien de drama. Porque soy yo que digo... Bien de estar malita. Está... Está... Está muy malita de amor. Está muy malita. No sé muy bien lo que he hecho, pero bueno... Pero... Pero te va a quedar bien porque lo estás improvisando todo el rato y queda súper bien. Vamos a ver. Su aroma... ¿Qué tal? ¿Con qué estáis? Nada, bueno ahí andan. Están mirando armonías y tal y... Creo que ya... Ya la han pillado. Había dicho de meter una cuerda, no sé qué. Pero estáis tan... Que era libre como el mismo aire que era libre. M.D. Como las palomas que era libre. Y yo le creí... ¿Sabes? Más chill. Puede ser que me pase eso en algún momento, ¿vale? Pero no os preocupéis. Vale. Vale. Y aquí como calma. Ahora es tarde señora. Y de pronto su vida... Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Repítelo, repítelo. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Bueno, pues sabes que hay una historia de este tema y de este disco en concreto, que Rocío Jurado estaba grabando un disco de Copla y le llamó Manuel Alejandro, el compositor. A las 3 de la mañana le dijo, Rocío, vente corriendo que tengo un disco que te he hecho para ti. Y entonces fueron a su casa y a Whiskies le tocó Señora, le tocó ese hombre y le tocó todo el disco y la letra era de la mujer de Manuel Alejandro. Y esas letras, además. Tente cuenta de lo que está contando en los años 70 Rocío Jurado. ¿Te ha gustado? Perfecto. Pero sí mismo ya es impresionante. O sea, piano y voz así. Vale, mola, así mola. Ya es una versión alucinante. Sí, pero la parte esta que suba le vamos a meter... Cañita, ¿no? Un poco de cañita. Claro, yo también he imaginado algo así. Somos de la puerta, ¿no? Yo me imaginaba algo electrónico y algo elegante. ¿Electrónico y elegante? Electrónico y elegante, sí. Hemos pensado meter un arreglo de cuerda también. Buah, qué maravilla.